¡Lutz! Ya tenemos otra vez el reto de la semana y en esta ocasión vamos a utilizar únicamente armas que hayan salido de la ciudad ensoñada como referencia a la temporada número 4, ¿verdad? Para empezar tenemos el hueso susurrante, un fusil de pulsos que está muy, muy bueno. También la fuerza de técnica, un fusil de fusión que, pues, está regular son, ¿verdad? No se compara nada con Erent y lo del ingrediente principal, pero pues ahí vamos, ¿verdad? También tenemos la garra negra. Ah, ¿cuándo me han visto usar una espada, no? Entonces tengo ganas de usar una espada. Me dijeron que usara la armadura, ¿verdad? Y pues obviamente, ¿verdad? Me puse la armadura y pues vamos a darle, señores. Bueno, a ver, ya vamos perdiendo por el doble. Bueno, le he dado a nadie. Pero muy bien, mira. Mira, aquí creo que podemos hacer algo chido porque tenemos cargador mortal. Oye, güey, changos, monos. Es que está aventando granadas a lo idiota ese sujeto. Y pues le funciona, güey, es que es lo peor. Bueno, aquí viene alguien. Y aquí venía alguien. Híjole, era el sujeto equivocado. Ahí ven los... Mabel RobaKills lo ha hecho de nuevo. Ay, güey, es que... Muy bien. Oh, viene atrás, sí. Changos, monos. Es que vienen de todos lados. Y qué feo, teammates. Hubieran atacado antes normalmente. Muy bien. Muy bien. Bueno, a ver. Aquí va a salir alguien. Muy bien, dude. Muy tímido. Vamos, dudes. Steam shots. ¡Eso! Ay, aquí estaba, güey. Bueno, a ver. Quídate, Timmy. Púntense, por favor. Gracias. Gracias. Ay, maldición. Cómo me cagas, güey. Bueno, a ver. Cuidado. Qué hicha madre. Tienen el león guerrero, güey. Son bien molestos. Les digo que son... Bien, bien molestos. Bueno, a ver. ¡Qué pedo! Creo que no van a dejar de hacer eso, ¿verdad? Por aquí huele... Como a... ¡Ey! Me la pelas, güey. Muy bien. Tomen, perras. Muy bien. A ver, chingados. Güey, agarro más heavy. No mames. A mí se me hace que eres marica. Eres un invento. Muy bien. Ahora por allá. Changos, monos. Son un chorro, güey. ¿Qué hago? Ese güey. Uy, güey. Bueno. Solo quería que ese güey me quedara de enemigo. Pero pues me la pelé. Vamos allá. Muy bien. Yo no lo maté, güey. ¿Qué pedo? Es que aquí vienen todos. Muy bien. Ahora aquí me voy a esconder un ratillo porque estoy súper débil. Y voy a agarrarlos aquí. Muy bien. Ok, ok. Mira, funcionó. No creí que fuera a funcionar esto, pero bueno. Vamos con todos. ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, muy bien! A ver si me da cargador mortal. No me dio nada. Ah, sí me dio cargador mortal. ¡Wow! ¡Híjole! ¡Oh, buena granada! Bueno, a ver, cuidado, teammate. Porque ese güey es un experto. Son expertos, güey. Bueno, mira, ya no es un experto. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! A ver, monos, a este lado. Changos, monos. Me hubiera dado a gustarle al... Me hubiera dado a gustarle, güey. Me hubiera gustado darle al sujeto ese que estaba saltando hace rato. ¡Oh, no! ¡Oh, dale a mi teammate! ¡Gracias por darle a mi teammate, güey! ¡Oh, changos, monos! ¡Oh, la verch! ¡No! ¡Ya mami, güey! ¡Oh, qué buen cuchillo, hijo de tu put... ¿Dónde está? ¡Ay, güey! ¡Híjole! ¡Ya me van a dar allá! ¡Ay, güey! ¡No, no, no, no! ¡Es que viene alguien muy cerca! ¡Oh, gracias, dude! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Hijos de su madre! ¡Venga, a ver! ¡Eso, güey! ¡Ahora este, güey! ¡Ahora! Creo que están aquí abajo. ¡Ah, vamos! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Ay, güey! ¡Oye! ¡Funcionó eso, güey! ¡Wow! Mira, vámonos hacia acá para tener el melee. ¡Oh, rayos! ¿Cómo cuando yo hago eso no me funciona, verdad? Con el titán. Aquí va a salir. ¡I'm gay! No sé si voy a salir por acá tú, pinche pussy. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Híjole, dude! Te atoraste, güey. ¡Qué mal pedo! Bueno, a ver, allá. ¿Vieron cómo quiso saltar el vato ese? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso, dude! ¡Gracias! ¡Ay, es el marica del heavy, güey! ¡Qué onda! ¡No vamos, chato! Aquí, aquí a huevos sale algo. ¡Muy bien! Gracias por darme cargador mortal, cabrón. Mira, por eso quería cargador mortal, exactamente. Bueno, a ver, que falle su otro tiro con Erentil. ¡Y ya mamó! ¡Qué pedo con eso, güey! ¡Uy, güey! ¡Ándele, güey! ¡Oh, perre! ¡Neta, güey! ¿Se tardó mucho en morir? No, ¿se dan cuenta de eso? Bueno, a ver. Quiero ver en dónde están, perros. Quiero ver en dónde se van a juntar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hijo de tu madre! ¡Muy bien! Ahora, salta para allá. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ah, rayos! Ese güey se quería matar. ¡No, no, no, papá! ¡Uy! ¡Muy bien! Oye, ¿me está gustando mucho el hueso? ¡Qué asco! ¡Malditos malpensados! Ya no puede decir uno nada porque... ...ya lo están tomando todo con doble sentido. Bueno, a ver. ¡Ay, güey! A ver, cabrón. ¿Dónde estás? ¡Ah, verdad! ¡Ah, verdad! ¡Chengado! Entonces deja de estar fregando. Tenemos 30 segundos, perros. Con su escopetín. Este... Pues, resulta que no tengo renegados. Entonces, no sé cómo voy a hacer el reto sin las armas de los renegados, ¿verdad? Este... Pero, pues... ¡Ni pedo! ¡Changos, monos! Bueno, a ver. Creo que viene alguien aquí para agarrar heavy, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Ya sé quién... Ya sé quién venía. Bueno, a ver. Vamos a aventar una espada. ¡Ah, ya! ¡Y una ya! ¡Muy bien! Mira, ok. Está bien, está bien. Ya sé qué voy a hacer cada que vea heavy, dudes. Pobre sujeto. ¡Ay, vamos! Yo quiero a ese cabrón, hombre. Muy bien. Teammate. No mames, teammate. Mira, por ahí ya salió alguien. ¡Ay, ay, ay! ¡Ese, güey! ¡Ese, güey! Bueno, ya usó su super, el güey ese. Ahora vamos a usar nosotros el nuestro. Muy bien, maldita sea. Muy bien. Muy bien. ¡Ah, neta lo mataste tú, dude! ¡Qué pedo! ¡Ay, sí agarraron heavy, güey! ¡Ah, muere, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Espero que se cague mucho. No mucho, ¿verdad? Pero sí está chido. ¡Sí! A ver, este... Mira, qué bueno que usaste tu super. Probablemente si haces algunos orbes... ¡Híjole! Puede estar chido. ¡Ah, ese güey hizo orbes! ¡Gracias, papu! ¡Muchas gracias, cabrón! Muy bien. Muy bien, dudes. Muy bien, dudes. ¡Qué bonito es esto! ¡Qué bonito! Oye, ¿no se reinicia aquí o sí? ¡Qué extraña! Siete, güey. Siete, cero. Vamos a hacer el primer punto de nuestro equipo. Venga. ¡Llámame, güey! ¡Pinche cola! Es que están todos juntos. ¿Qué onda? Muy bien. Nunca. Ven, bitch. Ya huyó el bitch. No huyó el bitch. Oye, está padre esto. Vamos allá. Eso. ¡Híjole! No le dieron con la granada, güey. Bueno, a ver. Aquí viene alguien. Muy bien, dudes. Gracias por salir ahí. Bueno, mira. Lo bueno es que ellos no han podido agarrar heavy. Muy bien, dudes. Muy bien. Muy bien. Les digo que hace muchísimo daño, le monarque. ¿Dónde estás, bitch? ¡Ándele, güey! Ahora, aquí va a venir alguien. Aquí arriba. ¡Déle, güey! Tenía su escopetía. ¡Bitch! Mira, están saliendo por allá. Muy bien. Ahora creo que vamos a ir por allá. Ese güey ni se la espera. Verá. Aquel güey lo voy a dejar en paz, verá. Oh, gracias por estar aquí, imbécil. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué onda! Muy bien. Ahora ya. Muy bien. Oye, me gusta. Oh, qué buena granada, dude. ¡Quítate, teammate! ¡Ay, no! Ándele, güey. Seguramente, ¿verdad? ¡Ah, quítate pared! Muy bien. ¡Ah, bendiges! ¡Ah, no se murió, güey! ¡Changos, monos! Vamos. ¡Ay, vamos! ¡Ah, en serio no le di a aquel güey! ¡No mames! Viene un güey con super acá. ¡Eso, cabrón! ¡Muy bien! ¡Qué bueno que... O sea, hacen spam de todas sus habilidades y ni siquiera las usan bien, güey. ¡No mames, dude! ¡Oh, changos, monos! ¡Ándele, güey! Oye, qué molesto es el león guerrero, les estoy diciendo. ¿Quién lo diría, no? Muy bien. ¡Ay, me encanta esta cosa con cargador mortal, de verdad! ¡Mis teammates que cargan! Espero que no les duela la espalda de todo lo que me están cargando. Muy bien. ¡Oh, no manches! ¡Rayos! Mira, por aquí vienen. Híjole, dude, te hubieras ido. Bueno, a ver, aquí ya hicieron spam todos. Vienen dos por allá. Bueno, pues tú. Ahora vamos acá. ¡Ándele! ¡No mames! De verdad, no le di. ¡No, no mames! No sabía que traía esto. ¡Oh, está moviendo mucho ese güey! ¡Changos, monos! Muy bien. ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! Bueno, a ver, monos, este lado. Bueno, vamos a agarrar a este güey que viene aquí. ¡Ay, caramba! Muy bien. Pero pues ahí está, güey, ¿no? A ver, uno que sí sirva. ¡Ah, rayos! Muy bien. Ok, ya me prendí. Y ya se va a acabar el video, dudes. Por eso me prendí. Oye, igual ya nos empatan en este ratito. Pero creo que ya vamos a tener super nosotros, ¿no? Muy bien. Ajá, ok. A ver si nos demora aquí. Muy bien. ¡No! ¡No! ¡Ay, mi super pinche madre! ¡No mames! ¡No mames! ¡Bitch! ¡Ay! ¡Que no se vayan changos, monos! A ver, no se puede ir, ¿sabes? Muy bien. Ahora ya. ¡No! Es que vienen allá. Bueno, muy bien. Ya ganamos. Ya ganamos y me la pelan todos. Se ve. ¡Oh, yeah! Un diablo de los mejores, perro. Perro. Yo quería un diablo de los mejores, perro. Se ve. ¡Oh, hey, teammate! Me asustaste. Me está usando el señor de los lobos, ¿verdad? ¡Oh, no manches! Muy bien. Güey, ni le pude dar bien a ese, güey. ¡Ah, perro! Muy bien. ¡Mira! Se queda... Se queda vivo ese, güey. Se me hace muy extraño que se quede vivo. ¡Rayos! Bueno, aquí viene alguien. ¡Do it! Muy bien. Ahora, allí sale algo. ¡Oh, neta! ¿Aún se murió? ¡No manches, güey! Me va a matar. Mira, no me mató. Muy bien. Mira, ahora sí lo puedo matar. Muy bien. Muy bien, dudes. ¡Ay, güey, neta! Mira, aquí viene alguien. Muy bien. ¡Vamos! ¡Ping!